¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En el episodio de hoy vamos a conocer los detalles de la empresa Tenon DT Servicios Gráficos, una empresa que ya tiene más de 20 años de presencia en el mercado y que a lo largo de la historia ha construido un emprendimiento empresarial bastante dinámico. Empezaron de abajo con casi nada, nos contaban sus fundadores y posteriormente fueron evolucionando y encontrando nuevas fórmulas para poder consolidarse en el mercado. Además de eso, y quizás sea el elemento sustancial de esta historia, aprendieron a coexistir en el ambiente laboral, un desafío para muchas pequeñas y medianas empresas. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto. Gol Guana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo. Editorial en Alianza, con el apoyo de Metir y Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de VDO. Mantenimiento. Un programa de VDO. Empecé primero trabajando en una gráfica. Durante nueve años estuve ahí, ahí aprendí muchas cosas. Y pasaron los tiempos y mi señora me dijo que podríamos emprender juntos. Empezamos mi esposo y yo, ¿verdad? De cero, de cero. En la pieza, en el dormitorio habilitamos para poder hacer ahí las terminaciones. Tercerizábamos todo. Traía él, hacía todo lo que era de la calle y cuando él llegaba en casa yo le ayudaba para hacer todo lo que es la terminación. Y pasó el tiempo, pensábamos, bueno, después decidimos, yo renuncié a la gráfica, pero empezamos de la nada, de cero. Éramos mi esposo y yo solo. Después ya la necesidad hizo que trajéramos una persona más y le traje a mi hermana del interior. De la chacra le traje acá y le hicimos que tenga este oficio, ¿verdad? Que es muy lindo, que es del ruro gráfico. Gracias a Dios que yo tenía mucho contacto, te voy a decir, empresa, donde iba y me presentaba y le decía, mira, me retiré la gráfica, ahora voy a emprender solo. Así nos íbamos peleando. Usted sabe que los créditos no existen acá para las micros. Entonces peleando, peleando y sacando un poquitito acá, un poquitito allá, nos fuimos haciendo de las herramientas que es para la imprenta. Hoy en día mis hijos ya están en la parte de ventas. Ya están especializados, principalmente uno que está en la parte de marketing. Le enfocamos directamente en la parte de venta y que él va formando su equipo de venta. De ahí, yo y mi señora hoy en día ya estamos mirando qué es lo que están vendiendo y a qué precio están vendiendo y cuándo cobramos y a qué precio, qué tiempo cobramos. O sea que mi señora hizo todo lo posible para que mi hijo sea uno de los vendedores expertos en la empresa hoy en día, que nos da mucha tranquilidad. Hoy presentamos las ganas de progresar. La firma Tenondete Servicios Gráficos inició sus operaciones en el año 1992. La idea de empoderarse y hacerse cargo del negocio propio sonó muy bien a los oídos del señor Isidro Inlach, quien prácticamente sin capital, pero con un recorrido hecho en el rubro, decidió junto con su esposa lanzarse a la aventura. Él afinó su puntería en las ventas y ella tomó el camino de la capacitación técnica para ocuparse enteramente del taller. Uno salía a decirme, sí señor, no hay problema, te vamos a ayudar. Haceme ya 50 talonarios. Y así empecé. Y para fortalecer un poco más, como ya dependía de todo, no teníamos nada, tenía que tercerizar todo, tuve que pedirle a mi señora para que estudie diseño gráfico. En aquel entonces. Y al estudiar ella diseño gráfico, un año y se recibió y empezó a hacerme las planillas que yo tercerizaba todo, se me abrió el cielo porque ahí parecía ser que yo compré una máquina. Y yo hacía las facturas, las planillas para poder hacer en la industria gráfica, ¿verdad? Y bueno, tercerizábamos todo y mi esposo era el que se iba, llevaba, hacía esto y después traía y hacíamos nosotros la terminación en la casa. Y estábamos en una pieza de Lambaré, vivíamos en una pieza en mi casa. Y bueno, ella hacía todo lo original y yo llevaba para la impresión, volvía a traer a mi casa la terminación y entregaba y así fuimos creciendo de a poco. Al principio tuvimos miedo, ¿verdad? Tuvimos miedo porque decíamos, ¿cómo? ¿De dónde? Y hacíamos nosotros los trabajos y facturábamos con una factura de otra persona, ¿eh? Porque no estábamos formalizados. Entonces le dije yo, mira, le estamos regalando nuestra plata a esta gente, vamos a hacer nosotros nuestra propia empresa de factura, ¿verdad? Y bueno, y así nos fuimos, registramos de Isidro Imblach cuando eso porque era obviamente unipersonal y bueno, y ahí comenzamos con miedo, ¿verdad? Con miedo porque uno no sabe qué le espera más adelante y más cuando no tenés capital, ni siquiera dónde acudir no teníamos, ¿verdad? Y empezamos así, con una computadora, con una impresora, compramos una máquina que es para perforar los talonarios y así año tras año íbamos también aumentando un poquitito más las cosas que necesitábamos, ¿verdad? Mi punto fuerte era las ventas. Salir, visitar a los clientes, estaba todo el día por las calles, llegaba la imprenta, dejaba los pedidos y volvía a salir y mi señora empezaba a gestionar adentro. Hasta que llegó un punto que empezamos a crecer, a crecer y me quedé yo en el taller y salió mi señora. Ella empezó a vender más que yo. Y así empezamos a crecer. La formalización y el cambio de roles por razones de resultado no solo condujeron a mejorar las facturaciones, sino que a buscar un local más amplio. Pensaron en la ciudad de San Lorenzo, donde ya habían comprado una casa. Sin embargo, el destino les condujo a un edificio colonial ubicado en las calles Hernandarias y Jejuí de la ciudad de Asunción. Se trataba de un inmueble muy costoso que años más tarde terminarían adquiriendo. Esta casa ya era una gráfica en su época. El dueño cerró por cinco años. Llegó una subempleada a mi gráfica donde yo estuve instalado sobre la calle Azara y me convenció de cómo venir yo acá. Tardé un año en decidir. Después vine, alquilé, entré como inquilino. A los dos años, el dueño viene y me ataca que quiere vender. Era muchísima plata, muchísimo dinero. Y mi señora, siempre diciéndole, nosotros la vamos a comprar. Espérenos, por favor, nosotros la vamos a comprar. Pero no teníamos dinero. Pero fue una suerte porque en ese interín entré en una licitación con el Estado. Primera vez en mi vida. Gané la licitación y gracias a esa licitación pude llamarle al dueño y entregarle un porcentaje bien fuerte por las casas. Y el resto tuve que financiar. Pero de inquilino pasé a ser propietario. Y aunque uno lo crea, me llevo 12 años terminar de pagar esta casa. Hoy en día ya nos liberamos de eso. Somos propietarios y estamos seguros. El servicio era solamente de impresión. Cuando esos nuestros clientes eran empresas grandes, pero hacían también grandes volúmenes. Entonces se ganaba plata. Ahora ya obviamente ni eso nos hace más. Ponerle que hacía 100 talonarios y ahora hace 20 nomás ya. Ya no es más como antes. Y teníamos 2, 3 clientes así que eran grandes cantidades y gracias a eso pudimos nosotros también sacar crédito y comprar lo que necesitábamos. Otro prestado, otro alquilado. Y empezamos a tener personal, ¿verdad? 12 personal. Ya teníamos más compromisos. Y todo lo que tenemos acá fue comprando a cuenta gota. Crecer desde el punto cero a un nivel razonable de estabilidad genera satisfacción. Pero para seguir evolucionando, es necesario entender la dinámica del mercado y aprender a diversificarse. Ese fue el siguiente paso aplicado por los dueños de Tenón de Té. Nos dimos cuenta que no podíamos hacer una sola cosa. Y me acuerdo que hacíamos unos rótulos que eran para la exportación de la carne. Y nos enfocábamos en ese rótulo que hacíamos. Como de... Llamaban a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde tenemos que hacer el rótulo. Y no nos permitía hacer otro trabajo. Y después un día nos dice, ¿sabes qué? Hicimos mal un rótulo porque estaba mal el texto. Y me dice, vamos a dejar un tiempo y después... Y ahí nos dimos cuenta que nosotros estábamos, no sé, enfocados en una sola cosa. Muy dependiente. Y nos permitió entonces ver en dónde podemos diversificar. Y empezamos a hacer las facturas, empezamos a hacer todo lo que es empresarial. Sobres, carpetas, lo que no teníamos tercerizábamos. Porque tenemos muchos colegas también con los que hacemos alianzas. Y así fue que empezamos a diversificar. Hasta ahora seguimos diversificando, ¿verdad? Porque no te puedes casar con uno solo. En ningún rubro en nuestro país lastimosamente no te da de comer. Tenés que diversificar únicamente para poder tener opciones. Cuando te va a una empresa grande, hace un trato, un compromiso, te compromete a trabajar bien y cumplir, cumplir. En forma y hora, ¿verdad? Y tal es así que más, más tuvimos, más auge tuvimos cuando empezamos a dar a crédito. Porque antes mucha de la imprenta entregaba y cobraba. Y el servicio. El servicio también nos ayudó mucho. Los trabajos, nosotros dábamos a crédito. Seguimos dando a crédito, pero cuando empezamos así de cero, pero a crédito. Y fuimos encadenando a crédito a esta empresa, a esa empresa. Íbamos cobrando esto todo encadenado. Pero el servicio también nos ayudó muchísimo porque 100 tarjetas le llevábamos y le bajábamos sobre su mesa. O sea que no había el pero de que no podíamos llevar. O sea que el servicio de puerta en puerta hizo que nosotros creciéramos también lentamente y con seguridad. Estábamos trabajando ya durante 15 años y nos sentábamos y decíamos, pero estamos de lunes a lunes trabajando y nosotros no veíamos cuál era la diferencia. No veíamos nuestro dinero, no veíamos nuestro crecimiento, no veíamos nada. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí fue que yo hice un curso de alta gerencia donde realmente me abrió la mente a mí de qué es lo que tenía que hacer. Y ahí empezamos a contratar consultores. Desde el 2008 venimos contratando consultores. Cada año prácticamente venimos haciendo una consultoría en la empresa para poder crecer. Y eso es lo que nos permite estar enfrente y ser diferente a los demás. Porque tenemos todo bien organizado, bien estructurado. Tanto nosotros como dueños, como también a los personales que trabajan con nosotros. Entonces capacitación es lo único que le puedo decir que para salir adelante necesitamos. Porque nos vamos actualizando. Por más que yo hice alta gerencia hace 10 años, ya no es más lo que era 10 años. Ahora igual. Hay que seguir capacitándose. Primero, primero lo es que maneja papeles, ¿verdad? Y cuando quiere hacer bien las cosas, quiere llevarlo a una empresa, tu vehículo tiene que estar por lo menos limpio, presentable, llevar el trabajo bien preparado. Y todo eso hizo pensar que teníamos que comprar un vehículo para repartir los trabajos. No teníamos el dinero, pues ya veníamos calculando cómo hacer. Porque los primeros tiempos yo repartía en moto mi trabajo. Y hay veces que me tomaba la lluvia por la calle y entraba a la estación de servicio y perdía dos horas. Después compré una camioneta y también la misma cosa, llovía y entraba a la estación y esperaba horas. Después se me prendió la lamparita y compré un furgón cerrado. Y con eso solucioné el 100% de mi compromiso con los clientes a tiempo y hora y en forma. Y sigue aprendido a esta historia porque al volver de la pausa, les contamos cómo las consultorías incidieron para que esta pequeña empresa ponga en práctica los conceptos empresariales de mejora continua y planificación estratégica. Tenemos un sistema, una estructura de proceso desarrollada para todo lo que es el área de producción y siempre tratamos de implementar alguna mejora. Alguna mejora en algún área que se pueda mejorar. Mejora continua que es Caicen, ¿verdad? Que siempre nos hablan también. Ahora haremos una breve pausa. ¡Ya volvemos! Esto es Gondwana, un agua que espero por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua. Porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana. Más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminarás esto. Más ahorro. Más LED BCP. BCP. Tecnología a tu alcance. Encontraros en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Kaizen es la metodología japonesa de la mejora continua que ha sido desarrollada por las automotrices japonesas después de la Segunda Guerra Mundial en este proceso de mejora continua donde las empresas japonesas han desarrollado calidad y productividad para lograr pegar el salto de calidad que necesitaban. Nosotros con BDO y KWT Consulting de México estamos trabajando en la metodología Kizukai Kaizen. En esta metodología que es 100% japonesa, pero también 100% latinoamericana les enseñamos a las personas que forman parte de las empresas a aprender esta metodología de mejora continua para poder resolver los problemas que tienen las empresas, lograr mejor productividad, lograr mejor calidad y así superar todos los obstáculos que tienen en un siglo XXI muy demandante. Por eso los invitamos a participar. Este curso va a comenzar el viernes 3 de abril. Es un curso que lleva 5 módulos y en 5 meses van a aprender la metodología, van a aprender todo el contexto en el cual se desarrollan las empresas y sobre todo lo van a poder aplicar en sus propias organizaciones. Si bien la firma Tenón de T Servicios Gráficos es una empresa pequeña, su funcionalidad está basada en la aplicación de conceptos elementales de gestión administrativa, con la adopción de buenas prácticas empresariales, como mejora continua, planificación estratégica y capacitación del personal. Una pyme va evolucionando, va cambiando todo el tiempo y cada año es un desafío nuevo, hay que innovar en algo, en algún servicio, en algún producto y los desafíos son ir innovando en algo, en algún servicio nuevo, en algún producto nuevo e ir innovando sin tener la tecnología que por ahí tienen otras empresas de mayor envergadura. Entonces muchas veces la innovación podemos hacerla desde el servicio, desde la atención, desde el trato al cliente. Entonces realmente hay muchos desafíos, yo creo que siempre hay algo por hacer en la empresa o algo por mejorar, siento que nunca está completo, pero da gusto eso porque te anima a ir mejorando. Hoy somos nosotros cinco, cinco de la familia y diez personas extrañas que hace tiempo también trabajan con nosotros, porque eso es algo que nosotros también trabajamos mucho, a partir de la consultoría, de las personas que trabajan con nosotros, que tenemos que también enseñarles, capacitarles, para que también nosotros tengamos mano de obra de calidad en nuestras empresas. Hicimos una planificación estratégica de cinco años para el 2020, tenemos que renovar nuestra planificación estratégica para el 2021 y todo lo que son los procesos de la empresa están estructurados porque nosotros tomamos varias consultorías. Yo puedo hablar acá de estructura de venta, de análisis, de cero intuición y no tengo estructurado ningún proceso, difíciles. Nosotros apostamos mucho a la formalización de los procesos, para pasar un trabajo a producción hay una orden de trabajo, una orden de diseño, acompañado de un registro. O sea, tenemos forma de medir las cosas que vamos pasando también a producción porque lo que no se mide no se puede controlar, lo que siempre nos enseñan también y nos enseñaron los consultores y lo que aprendimos también nosotros a la larga. Entonces, tenemos un sistema, una estructura de proceso desarrollada para todo lo que es el área de producción y siempre tratamos de implementar alguna mejora. Alguna mejora en algún área que se pueda mejorar. Mejora continua que es Caicen, ¿verdad? Que siempre nos hablan también. Se puede mejorar en la compra de materia prima de esta manera, se hace la mejora. En la industria gráfica no existe una escuela, un instituto para poder nosotros estudiar ni enviarla a nuestra gente. Nosotros tenemos que estar acá analizando, viendo, cometiendo errores para poder seguir haciendo algo de calidad. Lo que sí cuesta un poco a veces es compaginar el tema de venta, crédito y compra de materia prima, ¿verdad? El descalce financiero es lo que hoy, siendo una pyme, es un factor ahí que nos complica un poco pero siempre vamos, por suerte los clientes que tenemos también son bastante, entienden, comprenden, ya son clientes nuestros, entonces es un tema ahí que hay que saber manejarlo también. La 24 horas de la conversación. En el trabajo, en la casa, en la noche, a la mañana, tomando el mate, hablando siempre del mismo tema, cómo mejorar. Siempre hay roses así, ¿verdad? No, esto es así. Pero siempre llegamos a un acuerdo, a un acuerdo común, como tiene que ser. Hacemos nuestro análisis de ventas, vemos qué producto es lo que está saliendo más y sobre eso también hacemos las inversiones, ¿verdad? Nos dimos cuenta que vendíamos muchas agendas, muchos cuadernos y sobre eso invertimos en comprar una máquina que coloca los anillos para las agendas. Entonces tratamos de hacerlas ya, que las inversiones se hagan ya a través, detrás de un análisis, ¿verdad? Que ya no sea más por una cuestión de intuición, ¿verdad? El principal desafío yo creo que es el tema de la innovación, porque ya estamos un poco en el mercado lleno y todos hacemos lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en algo diferente. Vos te vas acá en Cascabel, te vas acá en Argentina y te vas y te encuentras cosas que acá no hiciste y estamos a cuántos kilómetros, ¿eh? Y ese tipo, ese es un desafío para nosotros porque nuestra cultura es muy diferente al de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo introducir eso en el mercado? ¿Cómo le hace entender a esa persona que de ahora en más ya va a ser de esta forma? Tenemos un sistema de facturación que nos permite sacar nuestro, hacer nuestro análisis de ventas. Nos manejamos mucho a través del drive. Ahí tenemos la carga de las visitas de los vendedores, cuántas visitas hace. Es un poco, a veces desgasta un poco el tema de formar gente en ventas. O formar gente rota, es normal, es parte del negocio. Entonces yo acepto que el año pasado bajé un poquitito la guardia con eso y ahora estamos retomando otra vez porque nos dimos cuenta. Tocar puertas para crecer. No hay secreto. Redes sociales es un canal, te ayuda a vender, te ayuda a crecer, pero los negocios grandes vienen a partir de las reuniones que vos haces a partir de las visitas que concretas. En redes vendes y ganas plata, pero los negocios grandes salen a partir de las reuniones que concretaste y que saliste y te fuiste a sentar con el gerente comercial, gerente de marketing, gerente de compra. Y para eso tiene que ir acompañado de una estructura, de un sistema. Muchos desafíos hay, pero sobre todo porque no hay apoyo para la mediana empresa. Y tenemos que ir mirando qué invertir y con qué seguridad en el futuro, porque hay mucha competencia de leal. Y eso es lo que de repente nos desequilibra un poco. La gráfica que trabajan a puerta cerrada. Nosotros que trabajamos legalmente. Y bueno, el desafío es invertir más en maquinaria, de más calidad, de más producción, de aquí a unos años más. Este año por lo menos vamos a dejar pasar, pero el próximo año ya estamos viviendo otra vez invirtiendo en maquinaria nueva. Vamos creciendo lento, eso es algo que me inculcó también mi madre, que vamos creciendo lento, pero con base sólida. Muchas veces yo quiero invertir en una máquina que cuesta 80 mil, 70 mil, pero no es esa la forma de crecer. Una vez es mucho mejor por ahí crecer un poco más lento, pero tu base está mucho más sólida, entonces es más seguro otra vez. Tenón DT que hizo el tema del reciclado. Como ser responsable un poco, se utiliza, reutiliza todo lo que es restos de los papeles para hacer otro trabajo. Entonces reciclamos, ¿verdad? Y eso permitió también de repente que nosotros había sido que podíamos hacer otro trabajo de los papeles que estábamos tirando. Entonces hicimos eso, eso fue una innovación justamente con los consultores que nos vino a enseñar. Entonces juntamos y hacemos reciclado. Y el tema de las chapas, también son todos reciclados. Y los papeles que dicen, Brasil es nuestro mayor proveedor de papeles y ellos tienen, es sustentable las plantaciones de los árboles que usan para el papel. Y también nos enfocamos en captar nuevos clientes, ¿verdad? Tocamos puertas, salimos, salimos, salimos a hacer visitas, tenemos un sistema de visitas semanales por vendedor, tenemos metas mensuales de facturación por vendedor. Entonces trabajamos un poco en base a eso, nos fijamos metas de visitas, metas de facturación. Igual es un poco, o sea, igual es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces la exigencia, ¿verdad? Hay que mantener esa exigencia, la disciplina, ¿verdad? Hablar mucho del problema, ver cómo solucionar la parte económica y buscando ayuda, buscando ayuda. Entre eso tuvimos muchos consultores en estos tiempos que nos ayudó muchísimo. Y gracias a eso también estamos pisando fuerte. Yo me imagino que Tendón de Té va a ser una empresa que va a dejar de tercerizar ciertos procesos. Porque nosotros tenemos mucha maquinaria acá, pero hay ciertas cosas que tercerizamos. Y para poder ser competitivos y poder dar un salto, yo creo que tenemos que tener ciertas máquinas acá. Que quizás hoy, ahora no es necesario, pero para poder dar el salto a un nivel de facturación más alto y para poder crecer, creo que yo veo Tendón de Té como una empresa que está formada como un taller completo, donde todos los procesos se hacen dentro de la empresa, bien estructurado, mucho más amplio de lo que vieron hoy, bien organizado, con una persona encargada y con un sistema comercial mucho más fuerte. Porque hoy tenemos un sistema comercial que funciona, pero se puede hacer, pero se puede hacer mejorar 10 veces. Esta familia tuvo que aprender a conciliar la dificultad que supone el interrelacionamiento entre parientes en un entorno empresarial. Nos costó, nos costó bastante, porque nadie estamos preparados para asumir ese rol. Hubo cierta discordia en el sentido de que, como te digo yo, ¿por qué yo? ¿por qué él? ¿por qué no así? Sí, mucha disparidad, discordancia, hasta hoy inclusive, pero ya en menor proporción con mis hermanos. ¿Cómo lo superaron? Siga atento a YTPK, que luego de la pausa les contaremos todos los detalles. ¡Ya volvemos! Somos la terminal multipropósito más grande del país. Puerto Seguro Fluvial S.A. cuenta con 100 hectáreas de predio portuario con distribución para zona de muelle, básculas, predio de contenedores cargados y vacíos, andenes de verificación y vaciamiento, y depósitos de mercaderías en general. Todos estos beneficios, además de nuestra atención personalizada al cliente, nos convierte en el Puerto Fluvial más grande, ágil y seguro del país. Puerto Seguro Fluvial S.A. Te damos respaldo. Editorial en Alianza. Estamos a la vanguardia de las tendencias educativas, creando contenidos de calidad. Damos a los docentes soluciones efectivas en las distintas áreas, contextos, desde el nivel inicial hasta la educación media. También disponemos de literatura infantil y juvenil para nutrir los conocimientos educativos. Editorial en Alianza. Desde 1991. Creando, educando y transformando a las escuelas paraguayas. Haizen es la metodología japonesa de la mejora continua que ha sido desarrollada por las automotrices japonesas después de la Segunda Guerra Mundial, en este proceso de mejora continua, donde las empresas japonesas han desarrollado calidad y productividad para lograr pegar el salto de calidad que necesitaban. Nosotros con BDO y KWT Consulting de México estamos trabajando en la metodología Kizukai Kaizen. En esta metodología, que es 100% japonesa, pero también 100% latinoamericana, les enseñamos a las personas que forman parte de las empresas a aprender esta metodología de mejora continua para poder resolver los problemas que tienen las empresas, lograr mejor productividad, lograr mejor calidad y así superar todos los obstáculos que tienen en un siglo XXI muy demandante. Por eso los invitamos a participar. Este curso va a comenzar el viernes 3 de abril. Es un curso que lleva 5 módulos y en 5 meses van a aprender la metodología, van a aprender todo el contexto en el cual se desarrollan las empresas y sobre todo lo van a poder aplicar en sus propias organizaciones. Montar un negocio familiar nace del ímpetu y el deseo de superación. Aunque estos valores son fuertes y movilizadores, la realidad de este emprendimiento no está exenta de problemas entre sus integrantes. En el caso de la familia Inlatch, el proceso de compatibilización requirió los servicios de un coach familiar. Hicieron su protocolo y determinaron los roles. Los primeros años fueron sumamente difíciles. Vivíamos en San Lorenzo y nuestra empresa estaba acá en el centro. Entonces teníamos que traerle a nuestros hijos a la escuela. De mañana a las 7 de la mañana entraban ellos, salían a las 11 y media y de ahí ya le traíamos la empresa. Ahí hacían sus tareas, ahí ya estaban viendo qué es lo que nosotros veníamos haciendo. Y bueno, y después inducirle un poco hacia qué lado van a ir. Así fue que David se fue, el del medio, mi hijo, se fue hacia el tema de ventas, marketing. Alan en el tema administrativo y Carlos, el más chico, en el tema de producción. Y fue todo un desastre primero. Ellos dijeron mucho el tema de que fue difícil, cierto, nosotros, yo hoy tengo 31 años, cuando teníamos 20, 21, más 25, 26, mucha disparidad, discordancia, hasta hoy inclusive, pero ya en menor proporción con mis hermanos. Siempre hubo así pequeña diferencia, pero fuimos acomodándonos por los compromisos que tenemos. Pero gracias a eso estamos todos en pie y en forma. Era un poco como encontrar, porque decía, ¿y por qué a él no más? Yo también soy tu hijo. ¿Y por qué él no más? ¿Y por qué él llega tarde? ¿Y por qué yo llego temprano y vos no decís nada? Y era todo un dilema, ¿verdad? Que muchas veces nosotros los padres decíamos, Dios mío, ¿cómo solucionamos esto? Porque para nosotros todos son iguales. No porque venga más temprano o más tarde, está dejando de serlo, ¿verdad? Hubo cierta discordia en el sentido de que, como te digo yo, ¿por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué no así? Pero costó un tiempo para que ellos se den cuenta de dónde estamos. Para eso está en ese cargo. Y no porque sea mi hermano venía a atropellar y decirle, no, esto nada. No. Desde ese momento realmente se fijó las cosas y se hizo como debería de ser. Y son cuatro a cinco años. Y hace cuatro a cinco años que formamos esos departamentos, vamos a decir, y sigue tan bien y cada vez mejor. Porque los muchachos se van también madurando y se van dando cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ellos mismos ya van innovando y cambiando de vuelta las cosas en sus áreas. Yo siento el peso de la responsabilidad porque nosotros somos privilegiados porque tenemos una empresa formada que queda a cargo nuestro. Somos tres hermanos varones y somos profesionales, profesionales. Mis padres son personas empíricas que de cero formaron una empresa. Nosotros somos todos profesionales. Eso no significa que sí o sí va a ser exitoso, pero tenemos esa responsabilidad de hacer crecer el negocio y yo destaco mucho la confianza de mis padres en nosotros. Tuvimos que contratar otra vez a un consultor que nos enseñe un poco el tema. Hicimos un coaching familiar para que nos enseñe cómo tenemos que lidiar en la empresa. Y realmente fue excelente, extraordinario. Yo sinceramente le agradezco hasta ahora porque nos hizo ver los roles, dónde tiene que estar cada uno y que hay que respetarse. Y darle su lugar, darle su rol, su responsabilidad, tiene que hacer. Claro, muchas veces estamos detrás por la duda para cualquier cosa, atajar los penales, ¿verdad? Pero siempre empujándole para que ellos hagan. Y actualmente estamos en ese rol. Lo dijo adelante y nosotros ya está mirando qué podemos hacer más. Y realmente somos todos, somos todos. Pero sí por ahí la idea principal nace un poco, nace a veces de mí, nace de mis padres, conversamos. El tema de la comunicación es demasiado importante porque yo le comunico la idea a mis padres, me dicen. Ahora, por ejemplo, estamos con la idea de comprar una máquina que troquela. Y esta máquina que troquela cuesta 10 mil dólares. Y son 10 mil dólares. No, no es poca plata, pero queremos comprar. Entonces estamos analizando segundo semestre, cómo vamos a hacer, para cuándo, cuánto estamos pagando y tercerizando. Entonces hacemos bien el análisis. Antes era un poco más intuitivo y eso también nos permite crecer mejor. De repente, ¿verdad? Y bueno, vos desde hoy ya sos esto. Y vos te encargas de esto, ¿verdad? Y el otro se siente así, porque anteriormente estábamos todos, él opinaba este, opinaba aquel. Y creo que con ese se hizo el interés. Hasta a mí, a mí me costó muchísimo también asimilar lo que era darle el rol a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo estaba metida en todos lados. Yo era la que hacía todo. Y de repente me encuentro con alguien que me dice, madre, no. Eso vamos a hacer después. Y eso para mí era mortal. Porque yo siempre hice todo. Y me costó, yo digo, un año, me costó asimilar para que yo pueda ceder mi lugar a mi hijo. Y sigo procurando, sigo procurando. Hay cosas que todavía quiero hacer. Realmente, una de las oportunidades de discutir con mis hijos, no hemos peleado, pero en palabras, ¿verdad? Y al día siguiente, como si fuera nada, porque tenía que seguir lidiando y se va acomodando a lo que vos querés y después él con su exigencia, viene el otro con su exigencia y tiene que ir viendo cómo acomodarte. Pero hoy en día, hoy en día, yo estoy muy tranquilo con mis hijos porque ya ellos son los que están dándome idea y ellos son los que tienen ya idea de lo que queremos hacer en el futuro. Y el desafío está en seguir potenciando la empresa y seguir creciendo, ¿verdad? Esta empresa no puede parar. Que la segunda generación son los que van a innovar, traer cosas nuevas y ya nosotros que fundamos ya vamos a ser como los experimentados, ¿verdad? Que vamos a estar diciendo que si es conveniente o no. De hecho, que tenemos un consejo de familia que nosotros nos reunimos, ¿verdad? Y ahí es donde tocamos todos los temas familia-empresa. Porque cada uno también tiene que ver que si se quiere comprar un auto y cómo va a ser. Y bueno, eso todo se decide en el consejo de familia. Entonces, sí o sí trabajamos con eso. Y el gerente empresarial, sí. Nos reunimos cada ocho días donde definimos y eso todo después de los consultores. Antes nosotros no íbamos a hacer. Que teníamos, sabíamos hacer de todo pero no sabíamos cómo gerenciar la empresa. Y haber superado esa prueba de fuego no solo les posiciona favorablemente de cara a las ambiciones de desarrollo, sino que les sirve como ratificación del nombre de la empresa y la fuerza que les condujo a formarla. La gana de progresar junto a mi señora la gana de progresar y tener una empresa. Tenón de té significa en guaraní por delante de todos. Por esas cosas de la vida le dio el nombre a una alemana que le puso en guaraní. Viajamos al interior y veníamos pensando cómo le íbamos a llamar a la empresa. Y ella nos dice ¿por qué no le ponés tenón de té? Y yo no sé qué significa pero escuché y dice bueno entonces le pusimos tenón de té a nuestra empresa. Y finalmente esa empresa que nació hace casi tres décadas hoy con su nueva gerencia afronta el desafío de rediseñar su estrategia de darse a conocer en el mercado. Entonces ¿cómo nos podemos diferenciar en la forma de atender en la forma de comunicar el mensaje de lo que es tenón de té? Eso yo creo que hoy puede ser hoy voy a llamar a una imprenta y toditos que van a casi el 90% te atiende igualito. El que sea de diferencia es el que te dice voy para allá voy para allá y te explico y te asesoro ahí está el que sea de diferencia y así queremos marcar un poquitito lo que es tenón de té hoy. Esto fue tenón de té las ganas de progresar. Siga con nosotros que al regresar de la pausa nuestros especialistas nos explican la importancia de aplicar los conceptos de alto gerenciamiento incluso en pequeñas empresas y cómo asesorar a las unidades familiares de negocios. En breve regresamos. Desde el 2009 somos el puerto privado terrestre por excelencia de nuestros clientes. Especializados en importación de cargas generales y especiales brindamos la atención más cercana y efectiva con la tranquilidad y seguridad de una amplia experiencia en el mercado y la constante innovación en servicios a la importación de mercaderías. Solución Logística S.A. Tu confianza nuestra satisfacción. Kaizen es la metodología japonesa de la mejora continua que ha sido desarrollada por las automotrices japonesas después de la Segunda Guerra Mundial en este proceso de mejora continua donde las empresas japonesas han desarrollado calidad y productividad para lograr pegar el salto de calidad que necesitaban. Nosotros con BDO y KWT Consulting de México estamos trabajando en la metodología Kizukai Kaizen en esta metodología que es 100% japonesa pero también 100% latinoamericana les enseñamos a las personas que forman parte de las empresas a aprender esta metodología de mejora continua para poder resolver los problemas que tienen las empresas lograr mejor productividad lograr mejor calidad y así superar todos los obstáculos que tienen en un siglo XXI muy demandante. Por eso los invitamos a participar este curso va a comenzar el viernes 3 de abril es un curso que lleva 5 módulos y en 5 meses van a aprender la metodología van a aprender todo el contexto en el cual se desarrollan las empresas y sobre todo lo van a poder aplicar en sus propias organizaciones. Y nos encontramos en lo que sería el centro de operaciones de la firma Tenon DT Servicios Gráficos conocimos su historia acaban ustedes de escuchar de primera mano de sus fundadores y posteriormente del hijo que ya es de la segunda generación de este emprendimiento y el que tiene que afrontar nuevos desafíos y a lo largo de esa historia pudimos ver cómo fueron evolucionando con conceptos que a mí particularmente me resultan gratificantes porque hay que decirlo compañeros estamos en una pequeña empresa una pequeña empresa que ha aplicado metodología de trabajo metodología de ventas y ha incorporado procesos a sus gestiones de ventas y sus gestiones administrativas en ese sentido Oscar Toledo especialista en negocios por supuesto Sebastián Cacazo como siempre nos acompaña es nuestro coach ejecutivo ¿cómo lo viste o cómo notaste la historia de Tenon DT desde esa perspectiva la perspectiva del negocio Oscar? De vuelta Tenon DT hace lo que JTPK busca permanentemente generar nutrientes y creo que Tenon DT afirma un poco ese gran desafío que tenemos nosotros dentro del programa de buscar nutrientes en empresas en empresas pequeñas medianas y las grandes empresas y cuál es el camino que básicamente hay que recorrer y no nos podemos dejar de mencionar a Don Mujica que él hablaba de este desafío de empresas familiares de cómo arrancan las empresas familiares de decir bueno las empresas familiares arrancan con la intuición él nos decía yo tengo la intuición pero en la primera generación los primeros que nos hablaban básicamente también sus hijos fue no pues yo no tengo la intuición de papá ¿qué tengo que hacer? tengo que empezar a formalizar mis procesos desde una correcta planificación desde una definición clara de objetivos hacia dónde tenemos que irnos cómo tenemos que irnos y creo que eso básicamente también estuvieron hablando los muchachos o sea si vamos a crecer pero vamos a crecer en forma sólida vamos a crecer en forma lenta pero sólida que es lo que básicamente también permanentemente decimos a nuestros amigos emprendedores o sea cómo crecer a través de la formalización de sus procesos pero entendiendo que por sobre todas las cosas se tiene que solidificar en una estructura para que eso realmente permanezca en el tiempo bueno y qué importante también es que la gente entienda que la gestión del negocio no es necesariamente una cuestión de tamaño o de volumen porque veíamos que esta empresa por más que sea una pequeña empresa está adoptando esa metodología de trabajo está solidificando sus procesos con el propósito de ir catapultándose hacia un desarrollo más amplio y aquí quiero entrar un poquitito contigo Sebastián en eso que ya lo adelantaba también Oscar en el desafío de entender roles y más aún cuando uno trabaja con sus familiares donde a veces se quieren mezclar un poco los tantos y uno no sabe por dónde separar la cuestión en medio de una discusión que probablemente tenga que ver estrictamente con números por ejemplo totalmente mira el gran desafío es pararse en hombros de gigantes muchas veces para poder ver más allá y yo lo que percibo esta es una empresa que tiene ganas de aprender de pedir ayuda para solidificar esa base sólida y en este pedir ayuda también saber recibirla y empezar a entender cuáles son los roles de cada uno de los participantes en la organización porque clásico en la empresa familiar se confunden todos los roles una cosa somos en casa y queremos repetir o replicar lo mismo o llevar las peleas de casa a la empresa y las peleas de la empresa a la casa y es donde empezamos a confundirnos todos y lo ideal en cualquier organización es saber que una cosa son los sombreros que tenemos puestos en la casa pero otra cosa son los sombreros y los roles que debemos cumplir en la organización por más que yo sea el hermano mayor no tengo que ser el que va a ser sí o sí el gerente general de hecho esta empresa el hermano el segundo es el gerente general y no el mayor pero porque tienen y entienden que son roles diferentes a veces las fortalezas que tiene uno a la hora de trabajar son muy distintas a las de otro y hay que acomodar el organigrama a las fortalezas que tenemos a cómo podemos mostrar mejor nuestras capacidades en la empresa si podemos entender esto y no verlo como una cuestión de celos o una cuestión de familia sino simplemente es qué lugar me toca ocupar a mí en la organización y cómo puedo hacer para sacar el mayor provecho posible de él y que formó parte del testimonio que compartíamos cuando el papá que es uno de los fundadores entiende que perfectamente él tuvo que cambiar de rol o la dinámica misma del desarrollo de la empresa le hizo ver que él tenía que estar ocupando otros lugares porque encontró que su mujer obtenía mayor rendimiento haciendo una cosa Oscar me encantó esa parte bueno la parte que me impactó cuando dijo que su esposa le parecía que era una máquina ¿verdad? entonces bueno aparte de resultar gracioso muchas veces solemos pensar en esto o sea el hecho de cambiar los roles entender en qué yo puedo ser útil o en dónde realmente puedo ser de mejor utilidad dentro de la empresa y eso también transmitimos permanentemente cuando queremos inclusive en el tema de adecuar perfiles porque le indicó eso le indicó que su esposa tuvo que tomar un estudio de diseño gráfico así dijo ¿verdad? o sea terminó sus estudios adecuó perfiles dentro de la empresa como para hacer crecer la empresa luego ¿qué pasó? o sea al mirar seguramente y al tener el tema de competencia mercado bueno la señora salió también a hacer ventas y fue efectiva también en ventas pero ¿qué hizo primeramente? adecuó su perfil que es lo que permanentemente también nosotros indicamos dentro de la empresa o sea las habilidades el concepto de las habilidades y el concepto de que para que realmente podamos crecer tenemos que permanentemente adecuar esos perfiles a lo que hoy nuestro cliente está precisando de nosotros para dar satisfacción lógicamente ¿verdad? qué bueno que hayan tenido esa interpretación en una insisto en una empresa pequeña porque a mí la visión me parece ejemplificadora ocurre muchas veces Sebastián que empresas grandes sea del rubro que fuere están exigiendo rendimiento a una persona que no se adecua al perfil para ocupar ese cargo en la empresa entonces ¿cómo hacemos para entender de que tengo que quitarle el mayor potencial simplemente reubicando o estableciendo un movimiento estratégico para que esto funcione? totalmente mira lo que es últimas teorías en lo que es psicología laboral y esto marcan que una persona rinde más en un ambiente en el cual es feliz y todas las personas somos distintas y hay perfiles donde encajan más en un trabajo de escritorio con la computadora programando que es algún tipo de perfil otras personas encajan más en perfiles comerciales teniendo contacto con la gente y ya con esa distinción solamente tenés un mundo de diferencias los introvertidos que cargan energía estando solos y los extrovertidos que cargan energía estando con los demás y muchas veces tenemos gente puestos a la inversa y esa persona encuentra el lugar de trabajo más como un lugar de frustración que un lugar donde puede desarrollarse y es empezar a trabajar primero uno mismo los trabajadores en darse cuenta cuál es mi perfil y que las empresas también se den cuenta cómo poder hacer un ganar-ganar con la gente porque el trabajo no tiene por qué ser un sufrimiento si tiene que ser un espacio donde me pueda desarrollar profesionalmente pero si es un lugar donde no saben ver mis características mis competencias mis talentos en mi individualidad y puedo pasar por 10.000 empresas diferentes ocupando siempre el mismo rol que nunca voy a triunfar en cambio si encuentro una empresa que sabe ver el rol que mejor me ocupa dado mis características y mis competencias seguramente voy a poder otorgarle más a la empresa y la empresa también va a darse más beneficiada con mi rol bueno y también como hablamos siempre de procesos de proyección a futuro el desafío que afronta en emprendimientos como este es ponerse en línea con las innovaciones con la tecnología Oscar nos quiero pasar un tema que abordó Sebastián que creo que también es un nutriente de JTPK hablaron mucho de la comunicación interna que también es un problema dentro de las empresas y bien lo indicaste no solamente en pequeñas y medianas sino en grandes empresas ¿verdad? o sea el hecho de permanentemente estar comunicados o sea informarnos es decir que básicamente qué vamos a hacer qué tipo de inversiones vamos a hacer cómo endeudarnos o sea contra qué endeudarnos que creo que es donde existe un abanico de posibilidades pero que cuando se toma una decisión sobre ella es mucho más fácil tomar decisiones cuando existe una correcta comunicación y lógicamente si quiero invertir si quiero innovar con más razón o sea tiene que pasar por muchas veces por estudios no solamente de lo que creo lo que veo voy a comprar una nueva máquina pero esa nueva máquina el mercado me va a pagar esa nueva máquina o sea mi mercado va para que realmente pueda incorporar esa maquinaria nueva dentro de la estructura o porque esa máquina se acaba de lanzar yo voy a comprar sino no realmente hacer un análisis previo o sea otra vez un tema de comunicación muy importante entre todos ¿verdad? de tal manera que todos vean eso ¿verdad? y lo que ellos habían mencionado estar muy de cerca con el cliente son un diferencial importante el hecho de que fidelizar cliente es no solamente no mantenemos comunicado por la red sino me levanto y me voy decías o sea yo creo que esos son realmente fundamentales inclusive en este tiempo donde hablamos mucho de globalización y donde hablamos mucho del tema de podamos hacer e-commerce por de montón de negocios pero todavía existe esa fidelización de que me voy y le visito a mi cliente para que o a saber que mi cliente necesita efectivamente y allí incorporó David que es el gerente general de esta empresa un elemento que también hace a nuestro desafío como JTPK y cuando visitamos a cada empresa también insistimos en esto es cómo comunicar lo que yo tengo hacia el exterior y decía él ese va a ser nuestro desafío y de hecho forma parte de nuestro desafío encontrar la comunicación que queremos que sea efectiva para nuestros clientes y decía también Oscar estar más cerca del cliente es un desafío eso de entender cuál es mi identidad y a partir de allí comunicarlo efectivamente Sebastián totalmente este desafío es primero el entenderse como organización hacia dónde cuál es el diferencial de T donde T frente a las otras miles de pymes que por ahí hacen lo mismo pero si encuentran esta diferencia cuando él decía bueno atiendo y digo ya me voy es un gran diferencial que tienen hoy como empresa es decir responder rápido y hacer un servicio personalizado y comunicar eso al resto del público que contratan servicios que no contratan servicios que los conocen o no los conocen es un gran desafío porque es comunicar lo que estamos haciendo y a veces podemos ser muy buenos en hacer pero muy malos en comunicar y cuando hacemos solamente sin prestarle atención a lo que estamos comunicando estamos en un gran riesgo de que no ser entendidos o que la gente no comprenda qué es lo que estamos haciendo y que no contrasten nuestros servicios Mirta Legrán dice siempre si te ven bien te contratan si te ven bien te maltratan y a veces es este trabajito y este plus que las empresas pequeñas les cuesta invertir en esto pero porque lo ven como un costo no como una inversión y yo creo que T donde T es un gran caso de cómo ellos entienden la inversión en aprendizaje en conocimiento para poder generar esta base sólida que van a dar en un principio para dar el salto al siguiente nivel ¿Qué nos deja ten donde te Oscar? Nos deja una enseñanza o a mí particularmente me deja una enseñanza de cómo trabajar en familia creo que de aquí nos llevamos nutrientes de comunicación eficaz como decían los chicos como decían los padres empezamos a confiar a nuestros hijos ¿verdad? y como decía el papá hoy no ya estamos empujando lo que los chicos vienen haciendo o sea que lindo modelo de reprisar inclusive para cualquier tipo de modelo de empresa y bien humano porque en un momento la señora nos decía que todavía le cuesta pero sabe que tiene que ubicarse y darle el rol que le agrega confianza en sus operaciones a la persona que finalmente será la que tomará esa decisión ¿qué nos deja Sebastián? Nos deja valores muy humanos yo conozco esta empresa hace mucho tiempo y cada día están viendo cómo mejorar cómo aplicar esto de Caicel para hacer la mejora continua y de no quedarse nunca en la misma zona sino siempre ver cuáles son las cuestiones que tienen que aprender pedir ayuda aprender implementar y así yo creo que es la única manera de que las pequeñas empresas puedan convertirse en empresas medianas empresas grandes y si bien nosotros en YetiPK hablamos de negocios porque de eso se trata bien lo decía Oscar y también lo ratifica Sebastián estos valores que hoy sacamos de Tendón de T no solamente sirven para su emprendimiento le sirven para su interrelacionamiento en casa con su pareja con sus hijos así que sin lugar a dudas nos llevamos una gran enseñanza y a propósito siga con nosotros que luego en la pausa extraemos los nutrientes de este capítulo de YetiPK los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo o sea podés iluminar todas estas casas pero en tu factura te viene así y además consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente es decir equivalente a iluminar todo esto pero pagarlo como si iluminaras esto más ahorro más LED BCP BCP tecnología a tu alcance encontrarnos en las mejores casas de electricidad ferreterías y supermercados esto es Gondwana un agua que espero por millones de años para que la descubras su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua porque el agua más pura del mundo no se hace se descubre Gondwana más que agua una joya Haisen es la metodología japonesa de la mejora continua que ha sido desarrollada por las automotrices japonesas desde después de la segunda guerra mundial en este proceso de mejora continua donde las empresas japonesas han desarrollado calidad y productividad para lograr pegar el salto de calidad que necesitaban nosotros con BDO y KWT Consulting de México estamos trabajando en la metodología Kizukai Kaizen en esta metodología que es 100% japonesa pero también 100% latinoamericana les enseñamos a las personas que forman parte de las empresas a aprender esta metodología de mejora continua para poder resolver los problemas que tienen las empresas lograr mejor productividad lograr mejor calidad y así superar todos los obstáculos que tienen en un siglo XXI muy demandante por eso los invitamos a participar este curso va a comenzar el viernes 3 de abril es un curso que lleva 5 módulos y en 5 meses van a aprender la metodología van a aprender todo el contexto en el cual se desarrollan las empresas y sobre todo lo van a poder aplicar en sus propias organizaciones de este capítulo de YTPK extraemos estos nutrientes mi punto fuerte era las ventas salir visitar a los clientes estaba todo el día por las calles llegaba la imprenta dejaba los pedidos y volvía a salir y mi señora empezaba a gestionar adentro hasta que llegó un punto que empezamos a crecer a crecer y me quedé yo en el taller y salió mi señora ella empezó a vender más que yo y así empezamos a crecer nos dimos cuenta que no podíamos hacer una sola cosa y me acuerdo que hacíamos unos rótulos que era para la exportación de la carne y nos enfocábamos en ese rótulo que hacíamos de las llamaban a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde tenemos que hacer el rótulo y no nos permitía hacer los otros trabajos y después un día nos dice ¿sabes qué? hicimos mal un rótulo porque estaba mal el texto y me dice vamos a dejar un tiempo y ahí nos dimos cuenta que nosotros estábamos no sé enfocados en una sola cosa muy dependiente y nos permitió entonces ver en dónde podemos diversificar yo puedo hablar acá de estructura de venta de análisis de cero intuición y no tengo estructurado ningún proceso difíciles nosotros apostamos mucho a la formalización de los procesos para hacer para pasar un trabajo a producción hay una orden de trabajo acompañada a una orden de diseño acompañado de un registro o sea tenemos forma de medir las cosas que vamos pasando también a producción porque lo que no se mide no se puede controlar y como decíamos en nuestra devolución con los especialistas una historia que no solamente nos sirve para solidificar las bases de nuestro emprendimiento sino para incorporar estos nutrientes estos valores en nuestro interrelacionamiento personal ya sea con los componentes de nuestra familia y por qué no decirlo también cómo hacer que las relaciones sean mucho más constructivas y edificantes en el propio ambiente laboral de eso se trata a JTPK de encontrar esos elementos que sin lugar a dudas serán de utilidad para usted para su vida personal y para su vida empresarial y acompáñenos que el próximo fin de semana estaremos visitando nuevamente un emprendimiento para encontrar esos valores que tanto nos gustan será hasta entonces JTPK fue presentado por Luminotecnia pasión por crecer juntos bebidas nativas del Paraguay para su producto Gon Guana más que agua una joya Puerto Seguro te damos respaldo Editorial en Alianza con el apoyo de Metir y Soluciones de Recursos Humanos y GDM Gestión de Mantenimiento un programa de VDO una producción de Brain Studio